Muchas gracias por participar aquí de la entrevista. Sabemos que está con muchas reuniones, una agenda muy completa, digamos, de actividades. Y sobre todo, usted vendría a ser como el funcionario más buscado de los últimos días. Está muy en boga todo lo que está pasando en la obra social. Y muchos de los afiliados se preguntan si la obra social está pasando por un periodo de crisis, digamos, que tenga que ver con todo este periodo de la economía, de inflación, de problemas económicos. ¿Cómo está entonces la obra social, doctor? La obra social está trabajando en un proceso de modernización de los sistemas administrativos con nuevas tecnologías informáticas. Y estamos en un proceso de cambio dinámico y continuo que nos hace permanentemente aceptar nuevos desafíos. La idea de la obra social es poder acercar la obra social a los 150.000 afiliados. Y eso no es una tarea simple ni sencilla. Y además, teniendo en cuenta que estamos en un proceso inflacionario en el país, esto nos pone en un desafío constante todos los días para poder articular entre los prestadores, los afiliados y nosotros como financiadores del sistema, lograr mantener este equilibrio que es muy difícil y poder lograr los pagos en tiempo y forma como venimos hasta el día de hoy, logrando un equilibrio económico-financiero en la obra social que permita seguir de esta manera. La consulta viene porque se vinieron muchos reclamos de los diferentes colegios. Empezaron los ginecólogos y después uno veía como que era una ola de requerimientos de parte de estos colegios. ¿Cómo están las relaciones con ellos y las reuniones que se han mantenido? Hoy el 100% de las prestaciones de la obra social se están otorgando en tiempo y forma. No tenemos ningún servicio cortado. Así que la verdad que transmitir tranquilidad y no hay ningún problema, estamos acordando con todos los sectores y logrando de esta manera poder compensar y mantener este equilibrio económico-financiero para poder hacer frente a los diferentes objetivos que tiene la obra social. ¿Cómo quedó la relación con los ginecólogos y obstetras? No, estamos negociando con ellos. Mañana tenemos una reunión. Estamos en un proceso de ver algunos códigos del nomenclador que algunas prácticas que sí es real, algunas prácticas han quedado desfasadas. No podemos hacer una actualización lineal como a veces se pretende, pero estamos viendo código por código a ver cuál sería en aquellos códigos o prestaciones para que se pueda entender que están más allá, digamos, de los incrementos que nosotros hemos venido dando en el transcurso del año están por debajo de los valores del mercado, poder ponerlos competitivos para el mejor desempeño de cada uno de ellos. Y ese valor para hacerlo más competitivo, ¿qué porcentaje podría ser? Y ahí varía desde el 10%, el 20%, el 50%, el 60%, el 70%. Si nosotros hacemos una transpolación lineal a lo que nos gustaría ganar en cada una de las prácticas, es un incremento que es muy alto y no estamos en condiciones de poder otorgarlo. Pero bueno, eso es lo que yo hablo cuando a través del diálogo se pueden acordar y lograr consenso para poder seguir trabajando en esta época de hiperinflación que siempre uno va atrás de la misma. Bien. ¿Sigue la cautelar con los ginecólogos? ¿Se ha desistido la medida que no tenían? Estamos trabajando, mañana tenemos una reunión con ellos, hemos tenido una reunión la semana pasada para tratar de firmar un acta de acuerdo y de esa manera poder terminar este tipo de inconvenientes. ¿Va a ser factible esto de sacar algunas de las instituciones intermediarias para la facturación? Nosotros en el momento estamos trabajando a través de las instituciones intermediarias, esto lo hemos dicho a todos los sectores. Sí hemos trabajado internamente para que a partir de la facturación del mes de septiembre, las instituciones intermediarias puedan facturar lo que es honorario por un lado y lo que es gasto por el otro. Nosotros le pagamos a la intermedia y a las 48, 72 horas la intermedia está transfiriendo los gastos a los sanatorios y todo lo que son honorarios a los profesionales o asociaciones científicas que los reúnen. De esa manera, esto genera mayor transparencia, mayor agilidad en los pagos y que ellos puedan controlar mejor sus ingresos. O sea, van a apostar por la agilidad, digamos, la más rapidez, pero van a seguir estas instituciones. Seguimos a través de las instituciones trabajando. ¿Con el sector de los cardiólogos pediátricos, cómo están? ¿Cardiólogos pediátricos o cirujanos? Cirujanos pediátricos, perdón. Bueno, hoy hemos tenido una reunión con este sector, exactamente lo mismo. Estamos trabajando con ellos en revisar los nomencladores, algunas cosas que estamos bien, otras cosas que estamos un poco desfasadas y tratando de acomodar esas cargas sin que genere un desequilibrio económico-financiero en la obra social. Y también hemos hablado con ellos y con todos los sectores que hoy la obra social provincial es la única obra social en el resto del país, teniendo en cuenta obras sociales provinciales, que paga el 95% de su facturación a los 15 días de presentada. Eso también tiene un componente financiero que para la obra social es muy importante y también es muy importante para el prestador. Que, bueno, a la hora de analizar valores, no es lo mismo que nosotros paguemos el 95% en 15 días a que lo paguemos en 45 o 60 días, ¿no? Bien, ahí también van a ir por el tema de agilizar todo. Estamos nosotros trabajando para pagar en 15 días. Eso es lo que viene haciendo la obra social y es lo que estamos trabajando. Y la idea es continuar en ese ritmo. Bueno, por ahí podemos tener algún pequeño atraso, pero la consigna es pagar a 15 días desfacturado el 95%. ¿Se está pagando actualmente a 15? Totalmente. En lo general sí, por eso digo, podemos tener algún caso puntual de que hubo una observación en un expediente que se demora un poco más de lo habitual y no podemos conseguir en 15 días. Pero normalmente estamos en esos plazos y en las auditorías que estamos haciendo a las instituciones intermedias, en los últimos 10 meses, una vez que nosotros hemos transferido, ellos han transferido a las instituciones sanatoriales aproximadamente a las 48 o 72 horas. Bien. Doctor, y en estos últimos días se ha sumado también el reclamo o la postura, digamos, de las clínicas y sanatorios privados, ¿no? Sobre una situación que ellos califican como de emergencia, también de crisis. Y hasta se ha hablado del tema de procedimientos de crisis, ¿no? Ya con la intervención o la posibilidad de reducir el personal. ¿Han llegado con este reclamo, perdona, ustedes, formalmente? Normalmente hoy el problema, este es un problema a nivel país, es un problema del proceso inflacionario, en donde a veces los recursos no alcanzan a generar las mismas utilidades que en el pasado uno podía tener. Y esto genera que, digamos, uno vaya viendo qué cosas puede manejar y qué cosas tiene que modificar. Nosotros como obra social estamos trasladando prácticamente el 100% de los incrementos que la paritaria de salud a nivel nacional está transpolando. Estamos tratando de ir anticipada a ese porcentaje para ir pudiendo cumplir con estos desafíos que le toca a cada uno de los sectores, ya sea profesionales, clínicas o sanatorios, o diferentes ramas de la profesión. Así que, bueno, este es un tema de la gran discusión que yo planteaba al principio de cómo mantener el equilibrio entre el recurso y la demanda que existe. Entonces, los ingresos son finitos y la inflación nos pone en esta situación de cómo logramos el equilibrio, pero no nos podemos salir en virtud de los ingresos que nosotros tenemos. Exactamente, estamos hablando de muchas camas del sector privado que para los afiliados son vitales contar con ellas, ¿no? Eso sí. Y ustedes, digamos, si llegan con el reclamo formal, ¿piensan por allí a abrir el abanico con otras soluciones? Nosotros estamos en permanentemente conversaciones con todos los sectores y tratando de mantener esto y de cumplir con aquellos compromisos que nosotros hemos asumido de poder ir trasladando los incrementos. Ahora, estamos en una situación que si uno mira la salud, la salud tiene un componente de recurso humano, tiene un componente de insumo, tiene un componente de equipamiento, la parte de infraestructura edilicia. Bueno, cada uno de esos componentes en las diferentes prestaciones tiene un porcentaje diferente. Eso es lo que estamos hablando con cada uno de los sectores y tratando de llegar a un acuerdo. Bueno, ¿con farmacias cómo quedó el nuevo convenio? ¿Ya están dando? Bueno, con farmacias hace el lunes a la noche fue el último día donde teníamos convenios con las cinco instituciones que formaban el convenio por monto fijo y hemos pasado a partir de la cero hora a todo lo que es el nuevo modelo prestacional en donde la validación, la autorización, la auditoría y la pre-liquidación están a cargo de la obra social, con lo cual ha sido un desafío importante y bueno, estamos satisfechos con el cambio. Obviamente, si hay algún inconveniente, le pedimos a la audiencia y a ustedes que nos pongan en contacto y poder aclarar estos temas puntuales si existieran. La última información que tengo es que en el día de hoy se han hecho aproximadamente 3.200 validaciones, así que bueno, ayer estaban unas 300 validaciones por hora a partir del mediodía. Si existe algún reclamo, vuelvo a repetir, les pedimos paciencia, estamos abiertos a la obra social y subsanar cualquier inconveniente que tengamos. Se había hablado mucho el fin de semana de que en realidad se cortaba el servicio. ¿A qué atribuye usted estas versiones y todo esto? Nosotros tenemos los convenios con el colegio farmacéutico, el convenio con la asociación propietario de farmacia, que cada uno de ellos tiene un grupo de farmacia, con las cuales a través de ese grupo se ha llegado a un acuerdo y ellos están validando y se va a facturar y trabajar en este nuevo modelo. Y a su vez, las farmacias sindicales tienen un convenio directo con la obra social que también están trabajando en esta misma manera. Creo que en la medida que vayan pasando las horas y los días, vamos a poder ir desmistificando esto y el servicio se está prestando con total normalidad. Si hay algún inconveniente, vuelvo a reiterar, a las farmacias se pueden comunicar con un 0800 o una página web que tiene el colegio o la asociación para hacer el reclamo y a los afiliados comunicarse con el sector de farmacia de la obra social y de esa manera ir solucionando inconveniente por inconveniente. Doctor, con la causa que se armó en base a esta empresa que había cobrado por prestaciones que en realidad no habría brindado, había algún allí también que no estaba claro. Ustedes, para adentro de la obra social, ¿han generado algún cambio? ¿Los han movilizado para evitar estas situaciones? Sí, hemos reforzado y estamos trabajando en todo lo que es auditoría de terreno, auditoría de control posterior, auditoría previa y justamente esto que yo contaba al principio de la modernización de los sistemas administrativos y de la mejora en las herramientas informáticas nos va a permitir cruzar información y de esa manera evitar algún tipo de inconveniente. Hay que recordar que la obra social trabaja con el 100% de los prestadores de salud de San Juan y para los 150.000 beneficiarios que tiene. Claro. ¿Y se inició algún sumario dentro de la obra social por este tema? Eso está todo en el tema de la denuncia y nosotros estamos en secreto sumario, es la justicia la que está interviniendo. Bien, pero se ha optimizado este tema de las auditorías. Sí, estamos trabajando constantemente con la auditoría y bueno, esperando mejorar este tema de los cruces de información con los sistemas informáticos que nos permitan alertar ciertas cosas que en forma individual es muy difícil. Hubo muchas críticas en cuanto al manejo de la obra social en estos, digamos, ir y venir de negociaciones, de reclamos de los colegios. ¿Cómo las vivió usted? Porque en un momento hasta se pedió su renuncia, o sea, se hablaba de pedir su renuncia. Bueno, son momentos especiales. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la construcción de consenso. Hemos ido uno por uno escuchándolos, trabajando y al día de hoy, como comentaba, estamos con el 100% de las prestaciones brindándose en forma normal. Bien. ¿Y la recaudación de la obra social, digamos? La obra social está en un equilibrio económico-financiero, donde nosotros estamos recibiendo nuestros aportes y las contribuciones y estamos trasladando todos esos ingresos para poder lograr continuar pagando en tiempo y forma y acompañar al proceso inflacionario a nuestros prestadores, que de esa manera garantizar la prestación a nuestros 150.000 beneficiarios que es a quien nos debemos. Bien. Ya falta poco para cerrar el año, así que seguramente vendrán más reuniones porque hay que actualizar más ítems. Todo lo que nosotros arreglamos hoy en incrementos por el tema inflacionario va cambiando día a día. Es tan dinámico esto que la verdad que no sé si existe fin de año o no existe fin de año. Claro, exacto. Es el día a día. Y con el impacto de la inflación, bueno, es para todos en general. Sí, la verdad que es lineal. Y en la salud, como te decía, el impacto con el tema de los insumos, los medicamentos y esas cosas a veces es un poco mayor. Bien. Bueno, doctor, la verdad que es un gusto tenerlo aquí y poder evacuar las dudas también que tienen los afiliados respecto a temas muy sensibles, ¿no? Como es el tema farmacias y prestaciones médicas, por la cantidad de afiliados que tiene la Obra Social Provincia, es bueno llevarles claridad, ¿no? Y sobre todo de su propia voz para que no haya, digamos, ruidos en la comunicación así, que puedan haber estas cuestiones de audios que trascienden, de versiones, ¿no? No. Simplemente transmitir tranquilidad a la población de los 150.000 beneficiarios, transmitir tranquilidad a nuestros prestadores que trabajan codo a codo con nosotros, que vamos a seguir en esta línea. Y si hay algún inconveniente puntual, estamos abiertos para escucharlos. Yo estoy en el tercer piso, el área de farmacia está en planta baja, no hay ningún inconveniente. Y en el sector farmacia, si alguna tiene alguna duda, consultar al colegio farmacéutico o a la asociación propietaria de farmacia, si son de esas instituciones, y ahí tienen los 0800 y las páginas web que todas las farmacias lo tienen también para hacer la consulta. Si hay algo que no se solucione, por favor que nos consulten, igual que si ustedes tienen alguna duda, estamos a disposición para poder evacuarlo. Bien, bueno, le agradecemos mucho la visita a Sonda TV. No, nosotros somos los agradecidos. Bien, bueno. Cerramos entonces este bloque con el Dr. Greco. Enseguida vamos a continuar con más Dinámica por Sonda TV hasta las 21 en vivo.